A ver, estamos con dos de los jugadores del equipo Unión Campeón de la primera, precisamente la primera división, por aquí vemos en esto que vendría siendo pues también patrocinado por la Budweiser, en la Liga Latinoamericana, en la Pradera Park, pues precisamente, a ver, junten todas las medallas ahí, parece que se les cayeron las medallas ahorita que están pues a punto de recibir todo el equipo y que ya fueron entrevistados también por GoCampeones.com. Aquí en las finales que acaban de ganar 3-2 al equipo municipal, a ver, aquí tenemos a uno de los dos que metieron los goles, ¿verdad? Sí, yo le quiero dar gracias a don Juan Mora por creer en mí y por la oportunidad que tenga en el equipo. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 16 años. Oh, 16 años, ¿y metiste un gol? Sí. A ver, platícame, ¿cómo estuvo el gol? La agarré y la distré y la agarré. Oh, ok. O sea que... Antes de la abriste, te mandaron centro y te lo miré. Oh, ok, le mandaron centro, ¿verdad? Primeramente, ¿no? Sí. ¿Y fue como de cabeza o de...? De cabeza. ¿De cabeza? Sí. Oh, ok. Pues bien, entonces, muchas gracias por esa breve entrevista. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Néstor Mora. Y también tú, ¿qué...? Le quiero dar gracias a mi papá por jugar con él y aquí voy a seguir jugando con él y muchas gracias. Bien, pues informándonos en Paragocampeones.com con dos de los jugadores estrellas, pues, de acá de la Liga Latinoamericana. Con el equipo campeón, Unión, que acaba de coronarse Monarca en este noviembre del 2014, por acá en el oeste de la ciudad de Phoenix, la capital del estado del Gran Cañón. Informándolo en Paragocampeones.com Ahora espérenme por...